Cuando una chica me escribe porque quiere empezar a entrenar conmigo, normalmente ese mensaje siempre va acompañado de quiero este cuerpo, o quiero estar como esta chica, o incluso quiero tener tu físico. El problema es que muchas chicas comienzan a entrenar porque no se sienten seguras con su físico, se plantean un objetivo y tienen como mente esa foto del físico perfecto al que aspiras. Y esto puede ser una motivación al principio. Sin embargo, llega un momento en el que por mucho que tu físico cambia, nunca es suficiente. Y aquí enlazamos con uno de los conceptos más importantes del vídeo, que creo que no se ha tratado en ningún otro vídeo sobre este tema, pero es muy importante y fundamental que entiendas para empezar a sacar la bandera blanca de tregua en esta guerra con tu físico que tenemos desde que nos inculcaron estos estándares en la cabeza. Y este es el concepto de somatotipos. Si has visto las olimpiadas o te has fijado en otros deportes, verás que los físicos que tienen los atletas son muy diferentes en función de su modalidad. Cada cuerpo es diferente, ya no solo a nivel subjetivo, sino objetivo. Este concepto lo aprendí este año en una de las optativas de la carrera que elegí, que estudio ciencias del deporte, y es cineantropometría. Y es que el somatotipo, cuando lo estudias, te das cuenta de lo importante que es para entender tu físico. Te lo explico muy fácilmente para que lo entiendas. El somatotipo, teóricamente, es la cuantificación de la forma y composición actual, actual, del cuerpo humano. Y nos da un resumen cuantitativo del físico como un total unificado. Esta idea nace en los años 40, cuando William Seldon publicó el libro titulado Las variedades del cuerpo humano, que es un manual en el que recogió cientos de fotografías de distintos sujetos y clasificó los tipos de cuerpo en tres categorías según la predominancia de los tres componentes primarios del físico. Que son los siguientes y que seguro que has escuchado por ahí. Endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. La endomorfia es los cuerpos en los que predomina la adiposidad relativa. La mesomorfia, en los que predomina la robustez o la magnitud musculoesquelética relativa. Y la ectomorfia, esos cuerpos en los que predomina la linealidad relativa. Es decir, el predominio de las medidas longitudinales sobre las transversales. Al contrario de lo que mucha gente piensa, pertenecer a un somatotipo no consiste en ser genéticamente delgado o tener sobrepeso, sino que se relaciona con los tres aspectos del físico en los componentes primeros que hemos visto, que son grasa, músculo y linealidad. De hecho, el somatotipo se representa mediante tres números que evalúan la predominancia de cada uno de estos tres componentes. Que eso de soy ectomorfo, soy mesomorfo, soy endomorfo, realmente no es así. Tú eres los tres, solo que predominan de forma diferente en tu físico y esto resulta en un aspecto diferente de otra persona. Estos números se evalúan del 2,5 al 7. El primer número corresponde a la endomorfia, el segundo a la mesomorfia y el tercero a la ectomorfia. Te pongo un ejemplo muy claro para que lo entiendas. Este que veis en pantalla sería un somatotipo 1-1-7. Este sería un somatotipo 7-2-1. Y este sería un 3-5-3. Por eso decimos que es imposible ser endomorfo, ectomorfo o mesomorfo puro. Todos tenemos cierto grado de cada uno de los tres componentes. Lo que nos diferencia es la predominancia de cada uno de ellos. Y aquí entra la gran cuestión. ¿Es el somatotipo el que elige a la persona o la persona la que elige al somatotipo? La cosa es que también, contrariamente a lo que se piensa, tú tienes el poder de cambiar tu somatotipo. Sí, como lo oyes. O más bien, la predominancia del somatotipo, ahora que ya nos entendemos y hablamos de los mismos términos. Y si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, no te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho ya y de darle like a este vídeo. El somatotipo evoluciona con el tiempo y es muy dependiente de la modalidad deportiva que practiques. De hecho, en este estudio llevado a cabo en corredores de ultramaratón en temporada competitiva, se halló una disminución significativa de su índice de masa corporal, de pliegues cutáneos y perímetros y, por tanto, del componente endomórfico. Y la masa ósea y muscular, el índice ponderal y la ectomorfia mostraron un aumento significativo. Es decir, que en estos corredores disminuyó la predominancia de la endomorfia y aumentó la de la mesomorfia y la ectomorfia simplemente con su entrenamiento y alimentación. Se concluyó así que los cambios en las variables antropométricas están influenciados por los hábitos nutricionales más que por los factores de entrenamiento, en el caso de los corredores de montaña. Lo que sí se ha podido observar en algunos estudios como este es que los jugadores atletas, después de seguir una correcta nutrición y un periodo de entrenamiento, tienden a orientar su somatotipo predominante más hacia la mesomorfia y la ectomorfia antes que la endomorfia, como decíamos antes. Es decir, que de lo que sí que tenemos evidencia es de que el somatotipo cambia. Y se podría decir que el somatotipo carga la pistola y dirige el tiro, pero son los hábitos nutricionales y la planificación de entrenamiento los que aprietan el gatillo. Y ahora llega la parte más importante, porque hemos visto toda esta teoría, pero si no lo acompañamos de un apoyo psicológico y una orientación correcta, nunca jamás vas a dejar de estar en guerra con tu físico. Ahora sabes las bases, pero sé que es cierto que hace falta este trabajo mental para conseguir estar en paz. Y sé que es difícil, pero voy a darte las herramientas que utilicé yo y que puedes utilizar tú también para ganar confianza en ti misma. Aunque es importante que entiendas que ante cualquier problema psicológico o si estás pasando por una época mala y se te está haciendo cuesta arriba, va a ser importante que contactes con un psicólogo o vayas a terapia sin ningún tipo de problema, porque aunque tú sepas que tienes este problema, una persona profesional te va a ayudar y te va a dar las herramientas. Ir al psicólogo no va a solucionar tu vida, pero sí que te va a dar las herramientas necesarias para que las apliques y estés mejor contigo misma. Al menos a mí para eso es para lo que me sirvió ir al psicólogo y a terapia. Yo era consciente del problema que tenía, pero necesitaba que alguien me dijese cómo proceder y cómo reaccionar ante determinados pensamientos y situaciones que ahora sé gestionar por mí misma.